hacer todo lo que siempre ha soñado hacer. Todo lo que tú quieras. ¿Quién les dijo que estábamos aquí? No sé. Vámonos. Por favor, por favor. Ahí está, por favor, una foto. Una foto, por favor. Solo un momento, por favor. Solo un momento. Una sonrisa, por favor. El desayuno está listo. ¿De verdad cocinaste tú? Así es. Antes de irme a la universidad, quise prepararte algo a ti y a mi hijo para que no estés con la panza vacía. Y estaba viendo el periódico hoy en la mañana y mira las fotos que pusieron aquí ayer cuando estábamos en el parque. Y la nota. Se les ve como un matrimonio perfecto. Tu mamá estaría feliz de ver esta nota. Ay, ni le invoques. Es capaz de aparecerse. ¿Sabes? Estos días que he pasado contigo han sido los mejores de mi vida. A veces me dan ganas de salir corriendo de aquí y no volver a jamás. Pero ¿a dónde iría? Nadie sí tiene dónde ir. Si quiere irse de casa de su madre, me la voy a traer a vivir aquí. Ahora eres un ejemplo de matrimonio. Eso es lo que dicen las páginas de sociales de tu matrimonio. Alba, ¿qué haces aquí? ¿Ya se te olvidó que vivo en la casa de al lado? En menos de cuatro meses ya me olvidaste. Claro, como ahora eres una rivista de millonarias. No sé en qué momento cambiaste. No sabes cuánto te odio. Alba, por favor, no sientas odio por mí. Te lo pido por el amor que algún día nos tuvimos. ¿Que nos tuvimos? Yo te sigo amando. Discúlpame. Esta no fue una situación que yo quisiera. Fue el destino. Y si soy sincero contigo, yo amo a nadie antes que éramos niños. Sí, me la merezco, sí. Pero estoy siendo honesto contigo. Ahora me doy cuenta que lo que sentí por ti era cariño. Un gran cariño. Pero nunca fue amor. Discúlpame. Perdón. Hola, mi amor. Ya llegué. Ay, Emiliano, qué bueno que llegas. ¿A que no sabes quién está en la casa? ¿En dónde estuviste todo el día, Emiliano? Señora Gabriela, ¿qué hace usted aquí? ¿Esta es mi casa o ya se te olvidó? Te hice una pregunta. ¿En dónde estuviste todo el día? ¿Y por qué vienes así de sucia? Bueno, fui a la universidad y luego a mi casa a hacer unos arreglos. ¿Ya se te olvidó el contrato que firmamos? Tú no puedes hacer nada sin mi consentimiento. Tú me perteneces. Por tres años. ¡Ya, mamá! ¡Déjalo en paz! ¿Por qué toda la vida son problemas contigo en lugar de vivir en paz y felices? Aquí, la única que podría reclamar soy yo por la vida que me has dado. Tú me apoyaste cuando más te necesité y en su lugar me compraste un marido para limpiar tu honra. ¿Acaso te importó mi honra? No, porque siempre piensas en ti y solo en ti. A mí no me vas a dar así porque soy tu madre, ¿eh? Eres mi madre solo cuando te conviene, pero no cuando más te necesito. Esto no se va a quedar así, señora. ¡Gabin! ¡Gabin, ven! Y gracias a ti estoy trabajando. ¿Reconoce este contrato? ¿En el que firmé ser su esclavo por tres años? Pues no he podido dormir pensando en que soy un hombre de moral y eso es lo que le voy a enseñar a mi hijo. ¿Qué hijo habla? Que estoy esperando con Adil. Ah, ese no es tu hijo. Tú solo estás contratado para hacerte pasar por el padre, así que déjate de estupideces y déjame en paz. Precisamente es lo que voy a hacer, dejarme de estupideces y portarme como el hombre casado que soy. Por eso es que voy a romper este contrato. ¿Por qué lo rompiste? Por amor. Estos cuatro meses que usted no estuvo aquí fueron suficientes para darme cuenta que amo a su hija. ¿Te has visto loco? Sí, loco, pero loco de amor y voy a luchar por ella contra usted y contra quien sea. Con permiso. Si das un paso fuera de esta casa, haré que te pudras en la casa por romper el contrato que teníamos. Emiliano, no me vas a dejar con la palabra. ¿Qué está pasando aquí? Emiliano y yo nos vamos de esta casa. Alto ahí. No lo voy a permitir. Lo permitas o no, mamá. Yo me voy a ir con él a donde me lleve porque ante la ley, Emiliano es mi esposo y descubrí que estoy perdidamente enamorada de él y que lo amo desde que éramos niños. Te enamoraste del hijo de la sirvienta. Sí, lo amo. Y tú me casaste con él, mamá. Porque las circunstancias me obligaron. ¿Qué crees, mamá? Tu contrato de amor nos unió a Emiliano y a mí. Ah, vaya, nunca pensé que iba a haber esta escenita pulsi de amor entre ustedes. Disfrútenlo, eh. Porque su contrato solo tiene vigencia de tres años y después cada quien por su lado. Pero por lo pronto nadie sale de esta casa. Regresenme esas maletas. Vámonos. Si con un pie más fuera de esta casa, resundo a Emiliano en la cárcel. Así que por tres años se me quedan calladitos y hacen todo lo que yo les diga. Tú le haces algo a Emiliano y yo hablo con la prensa y les cuento todo. Y por todo me refiero a todo y ¿sabes de qué hablo, mamá? Vámonos. Bienvenida a tu nuevo hogar, mi amor. Ay, mi amor. Es hermosa. Todos los detalles. En mi casa no había una virgencita. Está hermosa. Gracias. Ay, mi amor, es... Es perfecta. Gracias. Es una casa muy modesta, con cuidado. Muy modesta, muy humilde. Pero aquí no nos va a faltar amor ni felicidad. Esta casa... Esta casa es para ti, para nuestro hijo, para nuestra familia. Me duele haber terminado tan mal con mi mamá. Pero solo así, enfrentándola, nos iba a dejar en paz. Ojalá algún día se dé cuenta de todo el daño que nos está haciendo. Tranquila. Todo va a estar bien. Ojalá mi mamá fuera más como tu mamá. Ay, doña Sarita es una santa. Y qué bueno que está venciendo el cáncer. Cuando ella llegue a casa, vamos a ser la familia que siempre quise temer. Sí, mi amor. La familia perfecta. Sí. Bienvenida, sana y salva a su casa, suegra. Es usted una guerrera. ¿Logró vencer al cáncer? Fue muy difícil, pero ya estoy aquí. Voy a tener que ir a tu casa a darle gracias a la señora Gabriela porque ella fue quien pagó la cuenta del hospital. Y sin ella yo no estaría aquí. No se preocupe, ya todo está pagado. Emiliano le hizo unos trabajos a mi mamá mientras vivíamos en su casa. ¿No es así, mi amor? Sí, sí, así es. Así es que tú no te preocupes, mamá. Y recuerda, tienes que estar con tranquilidad como lo dijo el médico. Porque no mejor nos felicitas. Si recuerdas que día es hoy. Hoy cumplimos seis meses de casados. Ay, hijos, muchas felicidades. Les deseo muchos años de felicidad más y que tengan diez hijos. Ay, mi suegra. Cinco, le prometo. Diez, no sé. Bueno, pero tú y yo nos vamos a ir a cambiar, nos vamos a poner guapos porque vamos a ir a cenar a un restaurante elegante para celebrar esto. Y a lo mejor y hasta una copita de vino nos tomamos. Vamos. Ahorita bajamos. Voy al baño. Espérame tantito. Sí. Te quiero. Yo también. Te estoy buscando y nunca hiciste conmigo lo que estás haciendo con ella. Fuiste muy rápido. ¿Le embarazaste la noche de bodas o me pusiste el cuerno cuando andabas conmigo? Anda, por favor. No, dime. ¿Me pusiste el cuerno con ella? Porque esa panza que tiene no parece de seis meses, sino de ocho. ¡No sabía! ¡Es una cualquiera! ¡Eres una roba novia! ¡Por mi mujer no te metas! ¡Sí me meto! Porque se metió contigo cuando andabas conmigo. No, espérate. ¿Te podemos explicar lo que en verdad pasó? ¡Sé muy bien lo que pasó! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sé muy bien! Espía, amor, siéntate, por favor. Tranquila, ¿estás bien? ¿Segura? ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mamá! ¡Con cuidado! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Emiliano? ¡Se me rompió la fuente! ¡Con cuidado! ¡Espacio! ¡Con cuidado! ¡Cárgala que no ves que no puede! ¡Pero con cuidado, Emiliano! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡La pañalera! ¡La pañalera! ¡No la pongas más nerviosa! ¡Ya, vámonos! ¡Ya! ¡Vamos, mamá! ¡Respira! ¡Venga! ¡Una vez más! ¡Tú bien no vas! ¡Respira, respira! ¡Ya viene, mamá! ¡Ya viene, ya viene! ¡Más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Respira, respira! ¡Eso! ¡Ya nació! ¡Ya nació, mi amor! ¡Una niña, mi amor! ¡Una niña! ¡Mírala! ¡Esta hermosa! ¡Mi hija! ¡Esta hija, Emiliano! ¡Es un amor! ¡Es un angelito hermoso! ¡Está preciosa! Sí. ¿Ya le avisaron a la señora Gabriela que ya nació su nieta? Ya, suegra. Mi mamá salió del país y no sé cuándo vaya a regresar. Para ella siempre han habido cosas más importantes que yo. Pensé que iba a venir, pero ya ven que no lo hizo. ¡Eso! ¡Era amo! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Sí? Con permiso. Ernesto, Ernesto, es de ella. ¡No toque a mi hija! ¿Podemos hablar a solas? Yo no tengo nada que hablar con ustedes. ¡Váyanse de mi casa! Nadine, por favor, no nos corras. Somos sus abuelos y tenemos derecho de verla, de estar con ella. Por favor, entréganos a la niña. Es lo único que me queda de mi hijo, por favor. Mira, si quieres me arrodillo, pero por favor, entrégame. Suegra, llévetela, por favor. Eso jamás. Ustedes supieron la verdad de lo que su hijo me hizo y se atreven a venir a mi casa. ¡Lárguense! Venimos a negociar en los mejores términos. La próxima vez será con la autoridad de nuestro lado y te voy a quitar a la niña. Tú sabes perfectamente bien quién soy y cuánto poder tengo. Aquí se hace lo que yo quiero y esa niña es nuestra. ¡Esa niña es mi hija! Nadine es mi esposa y esta es mi casa. ¡Lárguense de aquí! ¡No eres tu hija! ¡Lárgate de aquí! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Nadine. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te hizo el imbécil de su hijo? Nadine, ¿qué pasó? Me violó. Me violó y quedé embarazada. Además de que su hijo la violó, ¿también le quieren quitar a la niña? ¡Eso no fue así! ¡Eso sí fue así! ¡No! Ustedes lo saben perfectamente bien, pero yo no voy a permitir que nos quiten a nuestra hija. ¡No es tu hija! ¡Sí, sí es mi hija! Yo he estado con ella desde que estaba en el vientre de su madre y ahora no me la van a arrebatar. Aunque no parezca que estamos en un país de leyes, la ley jamás va a permitir que a una madre le quiten a su hijo. Mira, jovencito, yo no voy a permitir que vengas a amenazarme a mi casa, así que lárgate. ¡Fuera! ¡Fuera! Por favor, virgencita de Guadalupe, te lo suplico, ayúdanos, ayúdanos a que no nos quiten a nuestra hija, por favor. Te lo ruego, madrecita, ayúdanos con esta gente, protégenos de ellos, por favor. ¡Fuera! 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 ¡Trabaja! Otra vez la bolasita para tu crucecita. De verdad, crucecita. Para ti, mamita. Gracias, mi amor. Está hermosa. Pero qué bonita rosa. Yo la quiero para mí. No, es para mi mamita. Bueno, entonces dame un beso. Dale un beso. No, abuelita, dale un beso. Ay, mi niña hermosa. Está muy bonita. Está muy bonita. Gracias por no sacarme de su casa y escuchar lo que le vengo a decir, señora Gabriela. Ellos no saben que yo estoy aquí. Pero les suplico, por favor, que ayude a su hija. Y no la vuelva a abandonar como cuando ese desgraciado la violó y que de esa violación su hija quedó embarazada. Ya sé que la niña no es mi nieta. Pero yo la amo con todas mis fuerzas. Mire, mire, mire qué hermosa es mi Elizabeth. Así es muy hermosa. Y se llama Elizabeth. Así se llamaba mi madre. Mi hija le puso Elizabeth como mi madre. se está perdiendo de lo mejor de la vida que son su hija y su nieta y de pasar momentos felices con ellas. Venga conmigo y déjese de estar sola. Venga conmigo a mi casa. No sabes cuánto me he arrepentido del daño que le hice a mi hija. No la apoyé cuando ese hombre la violó. No la escuché. Me quedé callada. Lo obligué a casarse con tu hijo. Desde que ellos se fueron de esta casa, no he dejado de llorar al darme cuenta de todo. Es momento del perdón, del reencuentro, de la felicidad. Ellos la necesitan, señora Gabriela. Solo usted con su poder y su dinero puede enfrentar a los padres del hombre que violó a su hija. Y eso es justo lo que voy a hacer. Mi hija y mi nieta no van a volver a estar solas nunca más. Nunca más. A ver, dibuja, papá. Ya regresé. ¿A quién es más? ¿A dónde fuiste, ma? Pues estaba conmigo. Pasa, ven, siéntate. ¿Tú sabes quién soy yo? Sí, es mi abuelita. Siempre le mostramos fotos tuyas, mamá. Elizabeth te ama. Mi abuelita te amo, mamá, mamá. No sé qué decir. Perdón. Perdóname, hija, perdóname, Emiliano. Perdóname. No, señora, yo no tengo nada que perdonarle. Ustedes, la mamá de mi esposa, la abuela de mi hija, claro, le confieso que hace mucho lo odiaba, pero ya no. Además, gracias a usted, Nadine y yo estamos juntos gracias a ese contrato de amor. Sí, mamá, y estoy plenamente feliz. Yo ahora no voy a permitir que nadie les quite esa felicidad. Nadie. Que todo el poder y todo el dinero que tengo sirva para darle la felicidad a los seres que más amo. Y a los que más daño les he hecho. Tú me contaste lo que te hizo ese muchacho. Y yo me quedé callada. Pero ahora sí, nadie les va a quitar a mi nieta, ¿eh? Perdónenme. Déjenme ser parte de su familia. Por supuesto que te perdonamos. Lo importante es que vamos a estar juntas porque hay más motivos para estarlo. La felicidad, las buenas noticias. Y hablando de buenas noticias, yo tengo unas que darles. Ya voy a hacer el examen para mi título, para ser doctor. Pues yo también tengo otra buena noticia. ¿Qué? Estoy embarazada. A veces el amor llega cuando uno menos se lo espera. Y en las circunstancias más extrañas, no sabemos por dónde nos va a llegar el amor eterno, pero llega en el momento en que menos lo esperamos. Y a veces, hasta cuando ya estamos en una relación que creemos es verdadero amor. Pero no, no lo es. Nuestro cuerpo nos lo dice y hay que saberlo escuchar. Cuando el corazón es flechado por cupido, se sienten miles de fibras, emociones, sentimientos, moviéndose por todo nuestro cuerpo, subiendo, bajando y haciendo latir el corazón a mil por hora. Las manos nos sudan y en el estómago se llena de un revolotear de mil mariposas. Cuando sentimos todo esto en nuestro cuerpo por una persona, es que el verdadero amor ha llegado a nuestras vidas. Como me pasó a mi con Nadine, que la volví a reencontrar después de muchos años, gracias a un contrato de amor.